¡Vaya, Bob Esponja! ¿Vas a jugar con la sandía? ¡Qué bien! ¡Y creo que te está ganando! ¡Vamos, paga! ¿Escogé otra sandía? ¡Oye, perdiste! ¡Ahora debes pagarle a Bob Esponja! ¡O te van a aplastar! ¡Guau! ¡Este es un pequeño dinosaurio! ¡Y Bob Esponja está bailando con él! ¡Oye! ¿Cómo que es falso? ¡Es falso! ¡Ahora lo van a aplastar! ¡No! ¿Por qué lo hacen? ¿Lo ves? ¡Ahora está aplastado! ¡Muy bien! ¡Estas son unas latas de Coca-Cola! ¿Qué vas a hacer con eso, Bob Esponja? ¿Tienes mucho calor? ¿Te quieres tomar una? ¿Cuál es tu idea? ¡No! ¡No hagas eso! ¡No! ¡No lo hagas, Bob Esponja! ¡Porque las vas a derramar! ¡Ya verás que las van a aplastar! ¡Y serán derramadas! ¡No lo ves! ¡Te lo dije! ¡Guau! ¿Qué es esto, Bob Esponja? ¿Una caja? ¿Y que tiene una bomba? ¡Oye! ¡No sabemos qué es esto! ¿Ahora está muy pesada? ¡Vaya! ¡Pero si tan solo hace momentos pesaba 10! ¡Pero Bob Esponja es muy fuerte! ¡Oh! ¡Ahora sí pesa a los 10! ¡Se burlan de ti, Bob Esponja! ¡Creo que es mejor aplastarlo! ¡Oye! ¡Esta espada es mía! ¡Me la voy a llevar! ¡Detente! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Despierten, perrazo! ¡Despierten, despierten, despierten! ¡Despierta! ¡Ahora van a morir! ¿Y ahora qué tal? ¡Te voy a despertar! ¡Oye! ¡Ahora morirás! ¡Adiós! ¡No! ¡Muere! ¡Qué sueño tengo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡Déjame dormir! ¡Pagaste el precio! ¡Qué bien! ¡Esta botella es mía! ¡Oye! ¡Ahora vas a morir! ¡Ahora vas a morir! ¡Ahora vas a morir! ¡Es no perdón! ¡Esta botella es tímida! Gracias.